en beneficio de la Cruz Roja de esta ciudad. Y en los deportes, Andrea Rodeboja aseguró que siguen los rezagos administrativos que afectan al balón pie femenil en México. Gracias por acompañarnos a la información de esta tarde. Empezamos con las noticias. Niños en tratamiento contra el cáncer continúan sus estudios académicos en un aula adaptada en el Hospital General de Tijuana. Néstor es un pequeño de seis años que lucha todos los días por vivir. Es paciente de oncología pediátrica en el Hospital General de Tijuana. En este lugar pasa la mayor parte de su día. Sigue un tratamiento contra el cáncer, pero eso no lo limita. Mi hija colorea, recortar y poner los nombres a los dibujos. Néstor dibuja, juega en la computadora, hace actividades escolares propias de un niño de su edad. Los maestros con los que cuenta esta aula especial pertenecen al sistema educativo en Baja California. Ellos impulsan a los pequeños y a sus padres a seguir adelante. El mayor reto es buscar estrategias para que el niño quiera estar aquí en el aula y le gusta estar en el aula y que ya vaya dejando a mamá como lo hace cualquier niño preescolar, que vaya desprendiéndose y que vaya siendo más autónomo aquí en la escuela. Son pequeños guerreros de la vida. Luchan contra una enfermedad. Sin embargo, en la escuela mantienen una dinámica como cualquier persona de su edad, donde al terminar su tratamiento les permitirán incorporarse a un centro de enseñanza de manera regular. Para los niños es fundamental. Se les piden sus tareas para el día siguiente, se les anima siempre qué vas a hacer, cuando seas grande, cómo lo vas a construir, qué es lo que vas a dar. Entonces, psicológicamente, pues se les está hablando de la victoria sobre cualquier circunstancia, pero hay que reconocer que ellos en sí mismos son unos guerreros que están luchando por la vida. Las autoridades educativas entregaron material didáctico para que los alumnos de esta aula en el hospital puedan seguir su plan de estudios como cualquier estudiante. Los niños no se muestran como niños enfermos. Ellos traen toda la vitalidad, ellos traen todas las ganas y pues inclusive hay veces que no necesitamos ni siquiera inyectarles esas ganas, ellos ya las tienen. Los niños tienen derecho a una educación de calidad y no por estar enfermos, negarles esa oportunidad. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Treviño. El Hospital General de Tijuana certificó a 19 médicos especialistas en atención a urgencias en el embarazo con el objetivo de disminuir las complicaciones que durante este periodo de maternidad pudieran presentar las madres y los bebés. Las principales complicaciones que se presentan en el embarazo son hipertensión, infecciones y hemorragias. Si las madres llevan un control adecuado y los médicos están preparados para atenderlas en caso de inconveniente, se lograrán más nacimientos saludables. El Club de Niños y Niñas de Tijuana recibió este miércoles un donativo de más de un millón de pesos por parte de la empresa internacional Tupperware. Es la segunda ocasión en que esta firma hace una aportación de este tipo que se ha invertido en Club de Niños y Niñas ubicado en Loma Dorada. Este tipo de apoyo económico es primordial para que estos clubes continúen operando para apoyar a los pequeñitos de zonas vulnerables. Enrique Gamboa, presidente nacional del Club de Niños y Niñas, dijo que ya se puede palpar en la comunidad donde han tenido influencia y una disminución en los hechos delictivos, por ello es que ya se proyectan nuevos espacios para la región. Pero tenemos ahorita a otros clubes en construcción y a algunos otros en operación. El tercer club de Tijuana se está actualmente construyendo en Natura. Es un club de bastante tamaño, casi casi el tamaño de este, es el tercero. Y viene un cuarto y posiblemente un quinto para Tijuana. Ya estamos operando en Rosarito, estamos por iniciar la construcción en Tecate, Mexicali. En otras cosas, la policía estatal preventiva detuvo a una persona de origen estadounidense que era buscada por autoridades de su país de origen, ya que contaba con órdenes de aprehensión por el delito de fraude cometido en Los Ángeles, California. Al realizar el arresto, se detectó que en la casa donde residía tenía varios vehículos con reporte de robo en Estados Unidos que presuntamente desmantelaba para cobrar los seguros en el país del norte. Elementos de la PEP se encuentran resguardando el lugar, ya que están en espera de que se le otorgue una orden de cateo para ingresar a la vivienda, ya que al menos se puede observar un vehículo más con reporte de robo y varias partes de otras unidades con las mismas características. No se ha dado a conocer la identidad del detenido. La vivienda se encuentra ubicada en la calle San Miguel del fraccionamiento Selena, en la mesa de Tijuana. Trabajadores del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana participaron en una campaña de donación de sangre en beneficio de la Cruz Roja de esta ciudad. Se trata de un esfuerzo que se coordinó con la benemérita institución para apoyar a la comunidad tijuanense, que es atendida en el hospital de la delegación local de Cruz Roja. Dijeron representantes del consulado estadounidense que esta estrategia tiene la intención de formar parte de las actividades y de coadyuvar con el apoyo a una comunidad que en todo momento ha apoyado a la representación consular. Los empleados del consulado también participaron en una feria de salud. Esta es la parte más importante, que estamos haciendo este proceso de donación en apoyo a la comunidad local. Estamos donando sangre a la Cruz Roja Mexicana y con eso estamos en parte de la comunidad. Lo hemos hecho en varias ocasiones cuando lo ha necesitado uno de nuestros colegas o la familia. pero esta vez estamos haciéndolo por primera vez bueno, de antemano, no para la comunidad entera. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Regresamos con más información para ustedes. La Universidad de Tijuana, trabajamos porque quieres mejorar el síntesis. La Universidad de Tijuana, trabajamos porque quieres mejorar el síntesis. La Universidad de Tijuana, trabajamos con el sistema de justicia de tu comunidad. Porque una ciudad moderna requiere construcción. Porque ves en la comunicación un medio de transformación cultural. Fuimos los primeros con plan cuatrimestral, currículum flexible y residencia profesional. Contamos con excelente ubicación. Estamos en la vanguardia y vamos por más. Contáctanos, udtijuana.edu.mx Universidad de Tijuana Q, tu futuro es hoy. Es tiempo de Baseball Fair. Es el 28, 29 y 30 de septiembre. En el Estadio Cerro Colorado. Ven a ver a los Águilas de Mexicali. Tomateros de Culiacán. Venados de Mazatlán. Y los Chackis de Ciudad Obregón. Penta de boletos en Farmacia Roma. Domino's Pizza y taquillas del estadio. Presenta Pacífico Live. Visita BaseballFest.com, Facebook y Twitter. Es tiempo de Baseball. En Calimax siempre te alcanza. Chile Jalapeño. Precio Club. 9,60 kilo. Mango Hayden. Precio Club. 7,95 kilo. Pierna entera de pollo. Precio Club. 21,90 kilo. Calimax. Entre más te llevas, más ahorras. Más motivos para regresar a clases con una confu. Porque ya no es suficiente con unas cartulinas. Compu Nueva iguala mejores exposiciones y mejores tareas. Por eso, llévate tu compu fácil y en cómodos pagos de 12, 24, 36 y 48 meses con cargo a tu recibo TELNO. Y si eres cliente Infinitum, obtienes 25% de descuento. ¿Qué esperas? Regresa a clases con el mejor motivo para aprender. TELNO. Tu mundo es posible. Si tienes varios años de atraso en tu predial, cancelamos tu adeudo. Si cada año tu recibo del impuesto predial te llega por 500 pesos o menos, solo paga el de 2012. Es bueno sentirse apoyado. Finanzas sanas, trabajo que se siente. 20 Ayuntamientos de Tijuana. La ciudad con orden. Cero tolerancia para quienes intenten sobornar a policías en Tijuana, anunció la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Los detalles los tiene José Ibarra. Calificada como una cifra histórica dentro de la corporación, la Policía Municipal de Tijuana sumó esta semana 75 detenidos por pretender sobornar a oficiales para evitar ser turnados por diferentes delitos. ¿Quiere dejar algo, dígame ya, porque se va a ir una vez y no va a estar ahí. ¿Dejarle algo de...? De lo que usted quiera, no hay problema. Pero, o sea, ¿cómo dígame? Es que la verdad es cierta que... ¿Nunca lo han parado o qué? Pues sí, sí me han parado, pero... A veces cuando para uno a la gente, le dejan algo de dinero y ya lo dejan ir y se van sin multa y sin nada y se van a volar. De acuerdo a las autoridades, este comportamiento se debe al reconocimiento, a los esfuerzos por dignificar el estatus y mejorar la calidad de vida de los agentes. Yo creo que los salarios de la Policía Municipal de la Ciudad de Tijuana son los mejores salarios, los mejores policías, los mejores pagados, no del Estado, sino del país. El oficial que menos ganan, ganan 17 mil pesos, o sea, vamos a hablar de 1.500, 1.600 dólares al mes, con un servicio médico permanente y buenas condiciones de trabajo. Pero esta vieja práctica, la de las llamadas mordidas, no es exclusiva de los policías, también de los ciudadanos, por lo que la advertencia es clara, cero tolerancia para quienes intenten sobornar a un oficial. Yo le recomiendo que lo piensen antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque es delito de dos, tanto el que ofrece, el que ofrece la cantidad, o el oficial del servidor público en caso de que tome el dinero. El delito es para dos personas y no es justo que queden fichados con antecedentes penales porque es de sobornar a un oficial de policía. Mejor, es de gente honesta, de ciudadano responsable, hacerse creo una multa, cubrirla. Las turnaciones por sobornos a policías se suman a otras medidas de reforzamiento del comportamiento ciudadano en Tijuana, como la del alcoholímetro y las multas por textear mientras se conduce un automóvil. Informó José Ibarra, en síntesis. 248 agentes se graduaron este miércoles en la Academia de la Policía Estatal ubicada en el municipio de Tecate. 160 elementos para las distintas policías municipales preventivas de la entidad y 88 agentes de la Policía Ministerial. Tijuana tiene ahora 87 nuevos elementos entre municipales y ministeriales. En Senada, 79. Mexicali, 75. Seis para Tecate y para el municipio de Rosarito, solamente uno. Durante la ceremonia de graduación se reconoció a los agentes, a sus familiares, a los encargados de la Academia y al mismo gobierno por la asignación de recursos para este error. Baja California va a estar más segura. Como lo está. Ese es un hecho irrefutable. Gracias a este gobierno, que ha podido amalgamar todas las fuerzas federales, estatales y municipales, se cambió la problemática que teníamos. El ex senador de la República y ex gobernador interino de Baja California, Alejandro González Alcocer, reconoció que el partido político al que pertenece cometió errores que le costaron haber pedido elecciones importantes. En conferencia de prensa, antes de participar en una plática por el aniversario del PAN, dijo que no supieron cómo manejar el poder y dejaron de lado las doctrinas y lineamientos de su partido, con tal de seguir conquistando más espacios políticos. Dijo que se enfermaron de poder, aunque justificó que igual le pasa a otros partidos. Sin embargo, reconoció que tienen que regresar a lo que eran antes, si es que quieren seguir gobernando Baja California, además de recuperar alcaldías perdidas en futuras elecciones. Yo creo que todos los partidos les pasan, no nada más es al PAN, pero ciertamente tal vez al PAN le hace más daño, porque el pragmatismo llevado a ultranza de los cargos públicos por el poder mismo, etc., pues desvirtúan lo que era el PAN totalmente. Entonces, hay que mantener siempre una base fija de solidez en los principios de formación de la gente, y no nada más que llegue cualquiera, porque hoy existen cargos públicos. A raíz del incremento de accidentes en vías de comunicación que involucran autotransporte de carga, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes obliga a los operadores de unidades a cumplir con una reglamentación que certifique las condiciones mecánicas de los camiones. Deben aprobarse las normativas psicomecánicas para continuar operando en las carreteras del país. De lo contrario, los transportistas serán acreedores de multas aproximadamente, que pueden costar hasta los 100 salarios mínimos. Lo que pasa es que actualmente, a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, estamos aplicando lo que es la norma 068, que es verificaciones.